¡Hola Claudia! ¿Cómo estás? Este lunes 20 de julio, que es luna nueva además. Así es, Lupis. ¿Y la luna qué nos va a traer? Pues se supone que la luna nueva es de intenciones, de inicios, de recomenzar, de proponerte, quieres empezar una dieta, cosas así, es la energía de la luna que te ayuda, es lo que yo he leído. Ah, bueno. Tampoco es que sepa, la verdad es que no es que sepa mucho, pero es lo que leo. Bueno, pero es rollo positivo, es a lo que me refiero. Sí, claro, claro. Yo creo que todo, yo creo que todo, Clau, la verdad, es que todo tiene un lado positivo. El problema es que lo veas, ¿no? Hay gente que le gusta más ver la parte negativa que lo positivo. Es que necesitas mucho ánimo, Lupis. No, o sea, sí entiendo que hay cosas que por donde las mires están mal, como hay cosas que por donde las mires están bien. O sea, con toda paz, y no es por molestarlos, pero si sale el video de un ejército, de un grupo de narcos, pues no sé cuál es el lado bueno. O sea, el lado bueno es que tenemos un ejército alternativo. O sea, ahí sí por donde le mires, pues no, está padre, por mucho que quieras. No, eso está patético, Lupis, porque fíjate que yo veía a alguien que preguntaba que si era bueno que los medios retomaran esto, ¿no? O sea, el cuestionamiento de estar dando la propaganda a este tipo de gente, pues yo digo que sí, porque al final de cuentas queremos respuestas y queremos respuestas de qué es lo que va a pasar, porque eso es una realidad, no es una bad news y está clarísimo, ¿no? Lo que vimos. Pero mira, no me acuerdo, Clau, si fue en qué año, 2008, 2011, que se firmó un acuerdo con los medios de comunicación, con la Secretaría de Gobernación, en donde, si no, en uno de los artículos acordaban no promover noticias que hicieran apología del delito o del crimen organizado. Y a lo mejor los medios no lo hicieron, pero las redes sociales pues son libres y ahí sí circuló por todos lados. Y sí tienes razón, son cosas de las que nos tenemos que enterar. Yo digo que sí, y algunos medios que retomaron, que te digo que hubo la polémica esto en redes, yo estoy totalmente de acuerdo, no podemos estar ignorando cosas tan graves que están ocurriendo en el país. Claro, sobre ese acuerdo escribí en el gráfico la semana pasada, así que ahí debe venir la información. Pero bueno, oye, y hablando de política, que pues ni modo, porque pues todo mundo, para que vean que todo mundo puede meterse a la política, no nomás nosotros hacer un comentario así, pero Kate West ya estaba, ya estaba listo para ser presidente de los Estados Unidos. Qué depresión, Lupis. A ver, Oklahoma ya obtuvo, como digamos, su reconocimiento o le faltan en varios estados y todo el rollo, ¿no? Que yo espero que la gente que le rueda un poquito la piedra, lo mande mejor a otro lugar a este hombre, porque no es por criticar, pero este hombre tiene episodios bipolares. Ok. Y exactamente que ahorita es cuando más se está agradando esa situación en él, pues es cuando sale a querer llegar a la presidencia y a promover pues lo que él cree que va a ser su hit en la política. Y Lupis, cuando lo ves en el video, que bueno, que ya en Oklahoma ya está hecho ahí, y de pronto lo ves soltarse a llorar, que porque en un momento dado a Kim Kardashian le pidió abortar a su primera hija y se suelta llorando y es que la Biblia dice, y yo la quise matar. Oye, güey, si esa cosa pavorosa va a estar en la política, que de por sí se ha abortado, para mí, ¿eh? Han habido muchas épocas difíciles en la política, con políticos y todo lo que quieras. Pero para mí es este momento, esta época, cuando más pinches locos están gobernando el mundo. Sí, no, claro, pues tenemos a los loquitos, tenemos al de Bolsonaro, el de Brasil, que ya está demandado por los medios por quitarse su cubrebocas. Tenemos a nuestro presidente que no lo usa, y mal ejemplo, tenemos a Donald Trump, que diga, aunque haya tres aquí o una que lo defienda, me da igual. Otro supremacista también, el de Inglaterra, otro loco. Se juntaron, Lupis. Sí, eso es un síntoma de enfermedad de la humanidad, porque ya ves cómo siguen apoyando. Yo no entiendo cómo siguen apoyando a todos los que se dedican a decir disparates, que pueden, que no usen el cubrebocas porque te quieren tapar la boca, porque no digas estupideces, o sea, por Dios. Oye, Lupis, ya están revolviendo la gimnasia con la magnesia. Por ejemplo, acabo de ver un tuit que comenté, de hecho, en Twitter, que le responden porque, pues, Pati Navidad sigue tan fresca como la mañana haciendo sus comentarios, y entonces hay alguien que le responde a Pati Navidad, que no se preocupe, que no sé qué, que ya sabes que venís tres, tres, eres bla, 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 y lo que pasa. Oye, están metiendo la política aquí, de que quieren que vuelva el PRIAN, y que venís tres, eres, no, están bien pendejos. No, o sea, la verdad es que sí es preocupante, eso platicaba ayer con mi visita, que, bueno, pues, es mi hijo muy cercano, por supuesto, que es mi única visita, y resulta que eso platicábamos, ¿qué tan válido es? O sea, está bien que todos tenemos que opinar porque es el lugar en el que vivimos y lo merecemos, pero ¿cómo es posible que le otorgues poder a los locos? Eso quiere decir que tú estás un poquito peor, ¿no? Pero ahí está lo que dices, Lupita. Es como tener una relación. Si hay tanto loco, si hay tanto desmadre y tanta cosa que nos está desquiciando a la mayoría, es porque la humanidad, de veras estamos entrando. Estamos loquitos. Sí, güey, o sea, está muy carlón la situación. Y veía, salió una caricatura de Calderón, el cartón Calderón, que él hace para Reforma, el fin de semana, no sé si recuerdo si fue el sábado o si fue el domingo, pero de veras pone unos puntos que a lo mejor son delicados, pero tiene mucha razón. A ver si la puedo postear ahora en el Instagram de Historia en Historia, se las voy a poner. Pero una de las cosas que señala, y es cierto, es esta tolerancia intolerante, porque todo mundo pide tolerancia para la minoría gay, pero tolerancia para la minoría de otro color. Pero ellos, a su vez, son absolutamente intolerantes si alguien hace un comentario fuera de lugar. Que además puede ser total, por ejemplo, tú la semana pasada cuando hablaste de el documental de Chabela, dijiste la palabra machorra, ¿ok? Y entonces, claro, pero es una palabra que la misma Chabela usaba. Sí, ella se denomina así. Es una palabra que ella misma usaba. Dos, es una palabra que generacionalmente se usó mucho en tu época y en la mía. Habrá unas que habrá que erradicar, efectivamente. Pero esa es una palabra que se usaba comúnmente y que ella misma, Chabela, la usaba. Y entonces escribían en el chat que tenemos en vivo, pero ¿cómo es posible que Claudia? Claro, no pasó a mayores ni nada, porque es ya como querer buscar tanta tolerancia y tanto respeto que faltas al respeto a las demás personas. Exactamente, porque además, Lupis, si yo hubiera estado hablando de un documental, de un personaje abominable, Chabela Vargas y no sé qué y entonces machorra, no es cierto. Yo estaba hablando de un documental maravilloso, que de hecho lo vio mucho gente del público de nosotros, Lupis, y les encantó a la mayoría que la vieron y que estaba yo resaltando lo maravilloso del personaje de Chabela y que evidentemente si Chabela se autonombra machorra para hablar de por qué era algo que tenía que esconder su familia o cómo la denominaban la gente para rechazarla, pero ella lo dice. Claro, claro, claro. Sí, entonces como que ahora pidiendo tanto respeto, resulta que no respetan a los demás, pero bueno. Y entonces hablando de esto, hablando de estas cosas, vi el otro día que estuvo de visita en Sale el Sol Lorena Herrera, que es una de las personas que yo, como les he dicho un millón de veces, está bien que tú creas lo que se te dé la gana, pero si eres un personaje público, si tienes palomitas, si tienes más de cierta cantidad de seguidores, si sabes que tu opinión es de alguna manera una influencia, ten mucho cuidado en lo que dices, pero Lorena Herrera es de las que ha dicho que el termómetro da descargas electromagnéticas en el cerebro, que es una por favor, de verdad, es una verdadera estupidez. Pero bueno, y entonces estuvo de visita en Sale el Sol. Pues yo me pregunté a mí misma por qué no la cuestionan. Claro, pues es su invitada y como tú ya hemos dicho, si estás invitado en un programa, los anfitriones no tienen por qué hacerte la vida de cuadritos, para eso eres su invitado. Pero sí me preocupa que a lo mejor fuera a decir algo, me preocupaba que fuera a decir algo en un programa, que es la televisión abierta, sobre no se dejen tomar la temperatura. A lo mejor, mira, es muy... A ver, el respeto de alguien que invitas a un programa, ese siempre lo hemos hablado, Lupis, siempre debe de prevalecer eso. A lo mejor, yo quiero pensar porque de hecho no vi el programa, a lo mejor no quisieron entrar en eso precisamente para que no abra la bocota y diga cosas, ya estamos hablando a un nivel de televisión abierta, como bien dices, y crear una confusión total y absoluta. Claro, todavía peor. Con gente ignorante que sí cree en ese tipo de estupideces. Que sí creen en ese tipo de cosas. Pero, oye, y otra de las invitadas en Sale el Sol, que a mí, la verdad, me pareció muy acertado. Había anunciado ella que se había quedado sin trabajo, Talina Fernández. Yo, la verdad, empecé a verla y, pues, pensé, vamos a ver si en Bonas... Claro, yo la admiro muchísimo. Me parece una mujer inteligentísima, interesante, simpática, con muchísimas cualidades, pero, vamos, claro, vamos a ver qué tal. Y a mí me pareció un súper acierto. ¿Tú la viste? La estuve viendo, Lupis, pensando exactamente cómo tú. Aparece Talina, porque supuestamente nada más en una semana como a muchas han invitado, ¿no? Y de pronto empiezas a ver todo lo que puede aportar Talina con esa experiencia que tiene. Y que, además, te voy a decir algo, es tremendamente empática y amena. Es absolutamente amena la... Te lo juro que platica de unas cosas o tiene respuestas que te quieres mover de la risa con Talina, ¿no? Como si le echen perro a no sé quién, pero que si su edad y no sé qué. No, te mueres de la risa con Talina. Sí, yo creo que tiene una experiencia de vida maravillosa y es un súper, súper acierto de... Acierto. De Andrés Tobar a la producto. Sí. Para mí, Lupis, que la dejen ahí, porque además Lozano la entrevistó un caco, un poquito, porque tenía unas notas que dar de la llegada de Lozoya y políticas y todo ese rollo, le quitó tiempo a la entrevista que le iba a hacer a Talina de su trayectoria, obviamente, para dar apertura a, pues, por qué está Talina en un espacio como ese. Y me encantó, porque obviamente él que viene de una nota política... Discúlpenme que hable de política. Estamos hablando de Talina, pero se ha hablado de... De la tele, estamos hablando de la tele, claro. Exacto, de la tele. Entonces, Nacho Lozano se voltea, ¿no? Y le hace una pregunta de López Obrador y se... Y volta a Talina y dice, ¿podría evitar contestarla? Por favor, ahí está Líder de las mías. Pero bueno, sí, sí, me parece súper interesante. Yo creo que, fíjate, a ver, yo creo que está haciendo buenos cambios Andrés Tobar en su programa, en Sale el Sol. El otro día leía que la audiencia baja para las últimas horas, pero eso ha sido siempre. Todos los programas matutinos tienen un rating muy alto al principio y conforme pasa la mañana baja. Eso es histórico. Pero acuérdate que se aumentó de tiempo, ¿no, Lutis? Sí, claro, pero yo creo que es lógico, pero creo que se ha reforzado bien. Ahora también invitó a Pamela Cerdeira que va a tener una sección Sembrando Dudas que me parece también un muy buen contenido. Pamela es muy buena también. Es muy buena. Me parece que es una chava súper consciente, súper responsable, súper profesional. Fíjate que, obviamente, pues ya tiene muchos años Pamela en esto. y yo muy al principio, porque ya ves que es bastante mona y todo ese rollo, ahora la ves, Lupis, y creo que es de veras de las periodistas conductoras, comunicadoras sobre todo, que puede, que puede, de veras, los tiene, tiene su espacio en el financiero, en cantidad de lugares. Pero, a mí me parece sensacional tener a una Pamela hablando y una chava tan responsable, sobre todo responsable y tan profesional. Sí, yo lo aplaudo muchísimo. Yo creo que ella ha estado en Exa, empezó con música y demás y ha crecido muchísimo como periodista. Es además, y además, ahí sí me consta para que veas, porque más de una vez coincidimos en el gimnasio, que ahora ya no hay, por supuesto, gimnasio, pero ella sí es de alto rendimiento, es una gran atleta, que, bueno, me dijo que va a estar nada más cuidando a su hijita de tres años, pero sí es de fuerte, de mucha disciplina. Se le nota. Ya sabemos que mente sana y cuerpo sano. Sí. ¿No? Pero me da gusto, me da muchísimo gusto que ese programa vaya creciendo. Oye, y hablando de matutinos, les quiero decir que hoy mi cuñada Flor Rubio anunció, anunció que dio positivo en la prueba de COVID. Ya habíamos hablado el jueves que el Capi, el Capi Pérez tenía COVID. Fíjate que esta, yo la verdad no, pues, si no me gusta compartir de la vida y los demás, y mucho menos voy a balconear a mi propia familia, pero Flor, lo que se comentó en el chat familiar, y claro que ella dijo que está muy bien, que mi hermano está bien, que sus hijos están bien, Rafa y Florecita, y que van a salir adelante, y bueno, y la verdad que yo creo que Sipsa es una familia sana, se cuidan mucho, no tendrían por qué no salir adelante, pero yo creo que ya Televisión Azteca debería hacer lo que ha estado haciendo, pues, matutinos como Sale el Sol, que hacer enlaces, deja que tus conductores, los necesitas, y son buenos elementos, para eso los tienes ahí, son importantes para tu contenido, pero déjalos que transmitan desde su casa, o dales chance que no haya tanto contagio en los foros, yo creo, no sé. Mira, es ahí, Lupi, y vuelvo a repetir, lo que habíamos comentado de Manjarres, cuando vuelven otra vez a integrarse en la sala, que la sana distancia, discúlpame, pero no, no puede ocurrir para comentar, y que vuelven de alguna manera, Pati Chapoy, que son los de más riesgo, digamos, de riesgo son todos, pero bueno, Pati Chapoy, y este, y Pepito, ya. Pedrito. Pepito, Pedrito, no, Pedrito, Pedrito Sola, perdón, Pedrito. Y también leí, no sé, porque no veo siempre ventaneando, Lupis, pero también ya se estaban cuestionando por qué la ausencia de Pati Chapoy, la verdad, no vi el viernes ventaneando, no sé si estuvo Pati Chapoy, y yo anteriormente ya había leído algo de que posiblemente Pati Chapoy también, después de Manjarres, pero pues igual me estoy equivocando, si me equivoco, una disculpa. Sí, 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 por favor. Pero sí, sí me parece que ya habría que poner, bueno, pensé que me iba a caer, oye, el programa que sí puso también sana distancia fue hoy, ¿te acuerdas? Que muy al principio y marcan, y también, o sea, hay que hacerlo, hay que hacerlo para cuidar al talento que tienen. Y lo estábamos haciendo bien. Sí, yo creo que sí, y bueno, pues ya. Muy bien. Yo espero que, y bueno, yo sé que va a estar muy bien la familia de mi hermano y van a estar muy bien, Flor, y más. Les deseo, por supuesto, que lo mejor del mundo. Ya ven como es que luego me dicen, es que no hablas de Flor, yo ya, claro que hablo de Flor y con muchísimo gusto porque le va a dar gusto. Vamos a aventarnos el programa con Flor, para que Flor no... Fíjate que bueno. Oye, y cambiando de tema radicalmente, salió una noticia que a mí me sorprendió porque, pues, escuchaba que no es la primera vez que detienen a Jorge Reynoso. A ver, cuéntame cómo está eso. Está bien cañón, porque acuérdate que en el 2019 se hizo una denuncia contra Jorge Reynoso de la ex hablando de abuso hacia la hijasta. ¿Ok? Ok. Lo... 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 Pepe en la poli allá en Estados Unidos y primero le fijaron una fianza, pero cañona, de 250 mil dólares o algo así. Luego creo que pagó menos y luego como que se diluyó. vuelve a aparecer una denuncia, primero fue en redes, Lupis, de que volvió otra vez al asuntillo de que le gustan las niñas. Está bien grave. Lupis, porque... Ella tiene una denuncia anterior del 2019 que por supuesto lo pepinaron en este año. En este año fue cuando pepinaron a Jorge. Ok. Y otra vez tiene una denuncia a Lupis. ¿Qué grave? Es rollo, es que por más que quieras confiar en que, híjole, no, es que se... Ya ves que él estaba súper fúrico, que... la variedad que es su trayectoria. No sé, puede tener una trayectoria artística como la quiera. A nivel personal puede resultar otra cosa, ¿no? Pero mira, ya hemos visto, acuérdate que hemos... Ahorita que... Epstein, el documental que... Por cierto, me dijeron que ya quitaron de Netflix porque acaban de agarrar a su cómplice, a la mujer, a la que era su novia, y ahí la daba a conseguir menos. Está ese escándalo el de Epstein. Y luego, por otro lado, tenemos el otro lado de la moneda que es todas las personas que son acusadas de algo, se les acaba la carrera y resulta que la verdad es que sabes que no era cierto. Entonces, yo no sabríamos, yo creo que deberíamos ser todos muy cuidadosos en... Bueno, ni tú ni yo lo estamos haciendo aquí emitir un juicio, pero como tú dices, siendo la segunda vez... Está muy claro que tú decís el antecedente. Pero él alega que a lo mejor es una venganza de la exesposa, según creo, ¿no? Mira, Lupis, yo estoy hablando a nivel legal. Ok, ok. A nivel legal, cuando tú ya tienes un antecedente, ya te marcó, como tú misma lo dijiste, ya te marcó de por vida. Claro, es como si Jorge, ya ves que vemos los programas de Canadá, de fronteras peligrosas. Peligrosas, sí, sí, sí. Ajá, cuando quieren ingresar y que de pronto llegan todos monos así, oye, tú tienes un antecedente de esto y le sacan unas cosas tremendas. para Jorge Reynoso, a nivel legal, me refiero, sea una venganza de la ex junto con la hijastra, sí, 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 está marcado por un antecedente. Vuelve a ocurrir otro antecedente, fortalece, me refiero a este asunto, fortalece, Lupis, la primera denuncia, aunque sea maña o elucubración o como la quieras. Claro, es como dice el dicho, si el río suena es que agua lleva. Y hay mucha... Y mira, para saber, hay series y hemos visto también casos de pero también series en donde toman esta anécdota de que le dicen a alguien, es que tú estabas acusado de abuso sexual y entonces dice, bueno, pues es que en realidad era mi novia de la secundaria y ella tenía 17 y yo tenía 21 o 20 y su papá se enojó y me demandó y demás y demás. O sea, nunca sabes, pero aquí el caso es que no es la novia de hace un tiempo, es un caso de pues de la hijastra. de la hijastra y ahora de unas chavas que obviamente hicieron la denuncia en redes que no vale porque imagínate todas las denuncias que puedes hacer en redes o todo lo que hemos criticado que se litige en redes. Es que eso es lo que está mal, claro. Pero fueron a levantar la denuncia. O sea, pero mira, fíjate que es lo que estábamos diciendo, a ver, ¿cuánto daño te puede hacer? O sea, que ellos denuncien en redes. Hemos visto cuántas personas han desprestigiado en redes. ¿Estás de acuerdo? Sí. Eso es, o sea, denunciar en redes es meramente querer hacer daño de alguna manera. Si de veras fuera una denuncia, pues vas directo con un ministerio público y generalmente las víctimas no les gusta que se esté haciendo públicas estas cosas. Que de hecho, te voy a decir, lo hicieron así y no es tan válido que se vieron obligadas a hacerlo de una manera legal que ya se verá más adelante. Pues imagínate cuánto tiempo nos tardamos en saber por boca de calimba todo el... Sí lo suponíamos, pero todo el rijoague que había habido con el abuso por lo cual la violación, por lo cual lo metieron a la cárcel. Es cierto, fíjate que eso no lo habíamos comentado. Y ahora Calimba, ¿a cuántos años se está abriendo? ¿No? Claro. Pero imagínate cómo una cosa que fue una verdadera trampa lo que le hicieron a Calimba, ¿cuánto daño le hizo a su carrera? Definitivo. Pero sin duda como lo dijo definitivo el daño, ¿no? Sí, sí, sí. Definitivo el daño. Oye, y hablando de estas cosas truculentas, leí el otro día que Diego Boneta va a hacer la serie que se llama El Brujo para HBO y que es... ¿Te acuerdas de este Adolfo Constanzo? Si estaba jalando hace ratito que me vieron esto es porque estaba jalando mi compu para tener la información. Pero es de este Adolfo Constanzo el de los narcosatánicos que agarraron, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, pues va a ser, mira, les voy a ver un poquito de quién era este hombre y esta... No, tampoco. Es el padrino de Matamoros y fue... Este hombre lo agarran... A ver, creo que ya se murió. Se murió en el 89. Bueno. Pues este hombre lo agarraron porque hacía... Hacía cultos satánicos y fue un escandalazo, ¿te acuerdas? Que estaba Sara Aldrete que sí se fue a la cárcel. Que pues... Ah, no, mira, se declaró un océntro y una víctima de la situación. La policía acreditó su complicidad con Constanzo ya que era su amante y cómplice criminal. La sentenciaron a más de 62 años. Hacía cultos sincréticos afroamericanos, santería, palo, un banda, ¿no? O sea, terrible. Total que... ¿Te acuerdas que salieron a relucir hasta nombres de famosos y todo el mundo? No, no, yo no voy con él, yo no voy con él. Pues, o sea, yo sé poco de esa historia, la verdad, porque a mí esas cosas me dan miedito. Pero resulta que lo va a hacer Diego Boneta esa serie para HBO. Y HBO está haciendo las cosas muy bien, muy bien. Fíjate, me parece bien, Lupis, te digo por qué. Estaba yo platicando con una amiga que tiene nietas, adolescentes. Vieron la serie de Luis Miguel, pero no porque les importara Luis Miguel, sino porque les encanta Diego Boneta. ¿Ok? Yo, que soy, que fui admiradora de Luis Miguel y que luego veo a Boneta en la serie y que yo digo, ay, que se quede como Luis Miguel en los escenarios porque está como, me recuerda a Luis Miguel que yo tengo en la memoria, ¿no? Al que ves de pronto. Este, pero Diego Boneta podía correr el riesgo que sí tiene, porque acuérdate que está todavía involucrado en la serie de Luis Miguel, obviamente con un caracterizado de mayor, pero sí tiene que quitarse eso porque tiene que crecer para todos lados y no se puede quedar con la idea de que, oye, es el Luis Milindo, ¿no? Sí, no, pero no puede quedarse en ese personaje, no le convierte a muy joven todavía, pero yo creo que le va a servir entonces hacer esta serie de... No, ya, va a ser un personaje con Sanso. Es un personaje fuerte porque creo que fue la denuncia que murió alguien y por eso la policía los agarró y demás, pero fue un escándalo muy grande en los años 80, si no mal recuerdo. Muy importante, les repito, a mí esas historias como que me dan miedito, pero sí fue, sí fue fuerte, un escándalo fuertecito. O sea, tú no irías como un brujo. No, me da miedo, la verdad, me da miedo. O sea, mira, y no es porque yo crea tanto, o sea, yo sí creo que existen las energías, yo sí creo que existe una energía, una energía positiva y una energía negativa y que si estás junto a una persona, esa persona te va a drenar energía y hay otras personas que al contrario te inyectan y yo no sé si te pase, pero sí, sí conozco por lo menos dos personas que cuando platico con ellas así por WhatsApp o por... acabo, o sea, no tienes idea en qué pasa, acabo, o sea, me contagian una energía maravillosa y hay otras que no y hay otras que acabo agotada. Agotada. Tengo una amiga que en Twitter es el bosque de la magia, ella sabe mucho de energías y cosas celtas y demás, la voy a invitar un día para que hablemos de eso. Sí, estaría padre, Lupis. Pero yo lo que sí creo es que hay cosas, hay cosas que a lo mejor habrá gente muy fuerte con una energía brutal que repela todas las cosas malas. Yo la verdad es que soy como que absorbo mucho las malas energías o las buenas energías. Es que eres hipersensible, hay gente que a lo mejor no la, ni la atraviesa ni la nada y tú debes ser fungible a esas cosas. Los ves que tú vas a ver. Oye, y a ver, aquí vamos a ver porque mira, hasta acá sé que me voy a cruzar de brazos. Ah, no, oye, ¿quién se va a casar antes de que pasemos a eso? Ana Bárbara. Ya no dijimos, ya no dijimos, se va a casar Ana Bárbara. Ana Bárbara se va a casar, qué bueno, me da mucho gusto. Te lo voy a platicar así rapidísimo porque cuando Ana Bárbara se hace novia del pirru a poquitos meses que muere Mariana y que vemos imágenes de Mariana cargando a Emilio, ¿Emilio o Emiliano? Creo que es Emiliano, no sé. Ok. Al hijo de Mariana, Benito, y sacando cosas de la casa y todo. No, 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 o sea, yo estaba en el infarto. Hablé con, con, con Talina Fernández porque puse algo en mi columna. Talina también estaba en ese mood conmigo de qué horror, qué barbaridad. Pues obvio, ¿no? La mamá de Mariana y estaba la situación muy cañona. Y lo único que puedo decir es que a Talina y a mí, como a muchos otros, pero ahorita estoy comentando esto, de lo que ocurrió con ella, con Talina y lo que a mí me pasó, nos cayó la boca. Ha sido una chava impresionantemente vertical que a tal grado de, de, de mujer amorosa y generosa que los hijos de Mariana la siguen considerando como su mamá. Qué bonito. Ajá. Y me dio mucho gusto porque el que le echó muchas porras cuando le entregaron el anillo, el novio, fue exactamente Emilio. Ok. Que le dijo, ma, aviéntate, la tercera es la vencida. Qué bueno, qué bueno por ella, la verdad, qué bueno. Una buena noticia, qué bueno. Oye, irá a tener más bebés, híjole, oye. Pues quién sabe. Garbaleta. Vete tú a saber. Quédate un gran. Quédate un gran. No tengo idea, la verdad, no tengo idea. No sé. Pero es joven, todavía es una mujer joven, yo creo que podría. No, 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 ya no, 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 no. No sé. Ya hice las cuentas, no. Ok. No, ya no, ya no, ya no, ya no. Oye, y antes de pasar a nuestra sección de recomendaciones, que está padre esto de recomendaciones, ¿eh? Pero bueno, ahora nos vamos a platicar. Antes de pasar a eso, yo te voy a escuchar, a ver, ¿qué pasó con Carla Luna? Pues fíjate que estaba viendo una nota, ya ves que discutimos en el programa que si era las redes y los programas de televisión eran una vía como para litigar. algunos estuvieron diciéndonos, de hecho, Lupis, que nos criticaron mucho por la postura que teníamos nosotros en ese momento y supongo que la seguimos teniendo, real, que no se litiga en los medios ni nada por el estilo, pero, 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 al final de cuentas les sirvió porque las hijas de Carla Luna ya están viendo, cuando menos ahorita en videollamadas, están viendo a los hermanos mayores y a la familia de su mamá. Van dos videollamadas que han hecho ahorita por lo del coronavirus, pero tal parece que ya van a tener un acercamiento en cuanto pase lo de la pandemia, ahorita estamos con la cuestión de la pandemia, no se puede, pero la idea, como dijo el abogado, es que ya puedan ver a la familia materna, estas niñas, y este, y pues está padre eso, ¿no? Sí, al final de cuentas lograron su cometido. Claro, claro, qué bueno, pues qué bueno, si ese era el fin y no era lo de la bioserie o de la serie, qué bueno, si la verdad, si lo que querían era acercarse a las niñas, qué bueno, lo hicieron y ojalá ya, ojalá ya eso funcione mejor y se unan con la familia de Carla Luna que pues merecen ver a los abuelos y demás. Sí, no le quita nada, ¿cómo se llama el papá? porque no, ni me acuerdo, o sea. Américo Garza. Américo Garza, sí, Américo tuvo que doblar las manitas, pues es que debe ser, oye yo, es lo que platicábamos el otro día, qué terrible este pleito por hijos y demás, ¿no? De quién se va a quedar con los hijos, quién, a ver, cómo los vamos a rifar, me acaba de pararse un cardenal aquí en mi balcón, un cardenal, me refiero a un pajarito rojo, pero con permiso, ahorita vengo, ¿cómo le aparece un cardenal a Lupis y luego teniendo un panteón al lado? Imagínate, qué miedo, ya con su boca, no, 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 es un pajarito, ya se fue. Oye, bueno, y pasemos entonces a una sección que les gusta mucho, que son las recomendaciones. Yo te voy a platicar, a ver, Clau, se estrenó una serie que se llama El Candidato en Amazon, en Prime. Es una serie en donde está Juan Pablo de Tavira, Eréndira Ibarra, vi el primer capítulo ayer en la noche, me pareció sumamente oscuro, sumamente oscuro, el primer capítulo es lleva a una chava que viene de, es de la CIA y la agarra un policía encubierta, y empieza mucha acción, mucha acción, y lo que no me gusta es, es oscura y demasiado violenta. Y entonces, ya vimos un video terrible de un ejército de un grupo de narcotráficos, ya vimos cosas terribles en la realidad, como para que, yo quisiera ver una serie en donde hay asesinatos, en donde también hay brujería, en donde hay amenazas, y te repito, oscura, 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 no me encantó, pero voy a seguirla viendo. Está en Prime, a ver ustedes veanla. tiene todos los elementos que no te gustan, de miedo, de violencia. Pero violencia, porque mira, hemos visto muchas de suspenso, de asesinatos, hemos hablado aquí de que vemos investigation, discovery, todo eso está bien, pero que me presentes una serie que haya que sufrir tanto, que haya, ¿sabes cómo es? Como muy estilo Epigmenio y Barra. Pero bueno. Epigmenio, perdón que te interrumpa, Luis, Epigmenio, no, no, Epigmenio hizo Mirada de Mujer. Sí, claro, claro. ¿Y cómo empezó a echarse a perder? Pues no sé, porque hacía muy buenas novelas, hacía muy, muy buenas novelas. ¿Nada personal? No, pues hacía, mira, hizo esa, hizo también, hizo muchas con Claudia Ramírez, te acuerdas, es que no me acuerdo de los nombres, pero una con, Mirada en el espejo con Rebeca Jones, hizo otra, que era la que tenía muchos hijos, que no me acuerdo, como se llamaba, pero hizo varias y muy buenas telenovelas en televisión azteca. Hasta que hubo desacuerdos y se fue, pues no sé qué habrá pasado, pero algo habrá pasado ahí que... Ni como que ya derivó así de... No, se metió a la cuestión de producir narcoseries que fueron terribles. Ah, son terribles, porque está bien una, yo creo que El Cártel de los Apos fue muy buena, que fue la primera, yo creo. De ahí siguió un poquito El Señor de los Cielos que al principio fue estupenda y otras series, pero ya después eran todas, ya todas son de narcos y todas acaban en lo mismo. Y eso ya se volvió monótono, aburrido y predecible. Pero bueno, te sigo diciendo lo que vi. Vale. Luego, pues como yo ya contraté mi canal de Acorn TV, que es este canal que está dentro de Apple TV, ahí lo pueden contratar con su misma cuenta de iTunes, pues lo contraté. Ese canal a Susana Segura también le gusta porque va en muchas series inglesas de suspenso, pero no estas series que ya estamos acostumbrados de... No, muy en el estilo de escritura de Agatha Christie, se cuenta. Se plantean los personajes en un lugar, se da una situación, tienes unos sospechosos, es como el juego este del mayordomo y con la soga, ¿no? más o menos así. Y está padre porque son diferentes historias y acabas en un final inesperado, generalmente son muy buenos giros. Yo estoy viendo una que se llama Assassin's Creed Midsommar que está padre. Si quieren, si les gusta ese tipo de televisión que son series de suspenso y demás, televisión inglesa, esa es una buena recomendación. Ok. Luego, fíjate, van a decir porque luego me critican porque yo veo las series, a veces las veo dos veces cuando considero que son muy buenas porque igual que la música, igual que los libros, las series, se pueden ver más de una vez y vas a encontrar cosas distintas. Y entonces me puse a ver El Pueblo contra O.J. Simpson. Hace mucho, hace un año yo creo, ¿no? Bueno, pues mira, para empezar me da mucha risa porque hay un capítulo en donde hablan del jurado que ya están hasta la madre los del jurado que llevan en el hotel encerrados ocho meses sin televisión y los policías y se ponen en huelga porque yo, y yo decía, pobrecitos, caray, ocho meses encerrados en un hotel. Nosotros llevamos seis meses encerrados en nuestras casas sin poder salir, ¿no? Ellos pobres porque pues también eran los años noventas, no había, ni podían usar celulares, ni podían leer si no les supervisaban, no podían usar celulares. No, se estaba muy restringido, ¿eh? Muy interesante, yo creo que si lo vuelven a ver está muy interesante porque hay otra cosa que está muy, que lo hemos comentado aquí desde que comentamos esa serie de media, de, ¿cómo se llamaba la serie que recomendamos nosotros del digital? ¡Ah! ¿Cómo influencia los medios de comunicación en la opinión del público? Ah, sí, pero no me voy a acordar del título. Es algo by media, by media, no me acuerdo cómo se llama, es bueno, o sea, trial by media, ya me acuerdo, trial by media. Pues tiene mucho que ver con esta serie, o sea, si se meten a esta serie van a ver cómo esta guerra que tenían entre la fiscalía y el equipo de abogados, que los abogados filtran por todos lados información, pero del juez, pero de la fiscal, a la fiscal hacen pedazos, también salen cosas de un abogado de la defensa contra otro abogado de la defensa, también le saca sus trapitos al sol, se vuelve un circo mediático, eso está, yo creo que es un caso de análisis para estos, para esta serie de trial by media, que es hacer legalizar o cómo se llama, legislar en medios, está muy interesante este documental porque es como la opinión pública se va de un lado, se va del otro, cómo mueves a estas masas que le aplauden a O.J. Simpson, pero por otro lado lo odian, muy interesante, si la vuelven a ver, véanla con calma y despacito y entonces en vez de fijarse ya en la historia que ya no la sabemos de memoria, puedes ver nomás estos diferentes elementos, estos diferentes elementos, la personalidad, eso está padre, yo creo que se las recomiendo si quieren, y luego nos habían recomendado que viéramos el estreno de Netflix de Obscuro Deseo, oí muchos malos comentarios, donde sale Maite Perrón, muy malo, entonces yo la puse, te acuerdas que hemos comentado que cuando ya se vuelve un poco aburrida le pones en un poquito más rápido la velocidad, o si no, pues hablada en español te pones a hacer otras cosas, pues el primer capítulo lo vi con detenimiento y poco a poco fui perdiendo interés, vi los primeros tres capítulos, mira, se me hace lenta, se me hace desordenada, me parece que es un guión desordenado, una historia que está la narración de los acontecimientos está en un orden que no le acabo de entender, que está muy complicado, me parece un tema repetitivo y no me gustó, me encanta Maite y sus trabajos me gustan mucho y ella lo presenta muy bien. Pero a Maite también la criticaron bien fuerte con esto, con el personaje. Mira, tiene, ¿sabes qué? Una dosis de sexo inútil, inútil. Hay muchas, hay muchas series que te dan a entender y es necesario, por ejemplo, en Dark, que ya muchos aquí la vieron, por supuesto que hay escenas de sexo, pero te tienen que decir porque hay una relación muy complicada entre esos personajes que te están mostrando, o sea, esta relación no podía ser porque, pues no les voy a decir por qué, pero en Dark tenías que ver esa relación para que veas por qué había que quitar eso. Aquí es sexo por, o sea, ya entendimos la idea de la mujer divorciada con la amiga divorciada y que van a buscarse, pero ya luego y otra vez y otra vez y otra vez como que muy excesivo, excesivo, total, esa es la palabra, excesivo. Y lo que también dijeron de, no la he visto, Lucas, pero no que sí, que muy plano y muy gris el personaje de Perroni. Pues es que en realidad el que tiene fuerza, por ejemplo, en la parte que yo vi en lo poco que yo he visto tiene mucho más fuerza a los antagonistas o la amiga, pero ella en realidad es una ama de casa con una hija que, pero no, vaya, no, pero no, no creo que esté, pues sí, es aburrido porque la serie en general es aburrida, yo creo que no está, la historia no está padre. O sea, ¿me la apunto por curiosidad o mejor ya mi la curiosidad me mata? No, no, vela, 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 la tienes que ver nomás para que tú ¿Cuántos son? No sé, porque no le he acabado de ver ni he revisado. Ah, ok, claro. Pero vela, pues igual llegas a más, son 18 capítulos, gracias, 18 capítulos. Ay, güey, se me hacen demasiados, se me hacen demasiados, pero bueno. Bueno, a donde llegue, a donde llegue. Entonces te digo que yo llegué como al cuarto y para el cuarto yo ya andaba en la azotea haciendo otra cosa. No estabas arreglando tus cosas en contador. Ya se, sabes que acabé de pintar una pared que tenía pendiente y yo seguía pintando la pared, o sea, no olvídate, arreglando un librero. Oye, ¿qué cosa esta cuarentena? O sea, dije voy a arreglar y acabo rápido, cada vez más y más y cada vez quiero regalar más cosas y sacar más cosas de esta casa, ya es todo, da todo. O sea, que teníamos nuestras casas de un piso. Sí, casi. Ahora te voy a dar recomendaciones del público, pero ahí sí me voy a poner los nensos, si no, no voy a poder leer. mira, Paola Romano nos recomienda Marco Polo en Netflix, que es buena, esta es histórica, no es nueva, pero esta es buena, les va a gustar. Ok. María Eugenia Ramírez nos recomienda noventa y tres también en Netflix, pero esta tiene una cosa bien interesante, que habla también de la epidemia de ébola. Ya se había comentado, creo, ese mito. Bueno, pero déjame te digo que por ejemplo una de las cosas que consiguió que la provincia de British Columbia en Canadá tuviera un control tan exacto y tan puntual de esta pandemia que estamos viviendo fue que precisamente su secretaria de salud participó en el control de la epidemia del ébola en África. O sea, que hay personajes mucho, muy preparados que pues lo saben hacer. Sí, como aquí en México, sí, yo entiendo. Sí, 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 aquí, pero lo que pasa es que aquí tenemos el problema de que nuestros termómetros nos dan descargas electromagnéticas y cuando usas el cubrebocas pierdes tu libertad. Es una falsa, este... Pierdes, sí, pierdes la libertad en general porque así es. Pierdes la libertad y sumos a la parte da la falsa apariencia de protección. Sí, sí, porque te estás contaminando, claro, la gente debería saber que hay que tomarnos traguitos de cloro en las mañanas. No es cierto, todo lo que estamos diciendo es mentira, por favor, de ninguna manera. No, 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 de ninguna manera es una estupidez lo que acabamos de... Oye, ¿sabes qué? Nos escribió Valeria desde Shanghái. ¡Oh! ¡Qué límite! Desde Shanghái. Ella nos ve allá y nos dice que... nos recomienda... Ella está viendo Oscuro Deseo de Maite Perron y dice que le gusta, que está picada y está bien, pero que nos recomienda otras series que no son nuevas, pero también son buenas. ¡Ah, espérenme, espérenme, rechazar! Espérenme, espérenme, ya me fui... Ahí estoy ya, ¿no? Perdón, es que entra una llamada y cuando entra una llamada aquí... Y entonces nos recomienda Dead Wind, que es una serie finlandesa que son buenas. Las finlandesas son muy buenas, tienen otra velocidad, son un poquito más lentas, pero son buenas. Todos los países del norte de Europa escriben muy buen suspenso. Y también Line of Duty, que tampoco es nueva, pero también es buena. Y luego Merax007 nos escribe, fíjate, esta te va a dar gusto, que veamos en Netflix Desenfrenadas. ¿Sabes quién sale en Desenfrenadas? Bárbara López, la hija de Rey. ¡Ah, mira! De Reynaldo López, el productor. Entonces, está buena. Hay que ver, para ver, es una niña que es muy buena actriz, la verdad. Es buena actriz, ¿No? Sí. Y esas son las recomendaciones que yo tengo, y síganos escribiendo los demás las recomendaciones que tengan. ¿No? Yo les voy a recomendar que a partir de, bueno, me lo estoy adelantando, porque ya vi los adelantos de Hilos Mortales para Agosto. y no salgo yo, porque yo casi voy a salir, yo ya, ya me da miedo, ya me da terror. Y vienen nuevos personajes, porque, ¿qué crees, Lupita? Ya es abominable estar viendo, neta, un gordito que durante tres años intenta de 320 kilos, cañón va bajando, va bajando a los 180, de eso que dices, ya le está librando y todo, lo bajan cañón en el hospital, lo mandan a su casa, no lo vas a creer, Lupita. En dos meses, que era la siguiente cita con el doctor, se aventó los ciento y tantos kilos que había bajado. No, subió, subió. Subió los ciento y tantos, que se comió una vaca, cabrón, todo un, este, se comió a la familia. Impresionante. Y, obviamente, es la primera vez que yo lo veo, te digo que, esto, son hasta tres años que los están envidiando y si bajó y no bajó y si pudo y no pudo y sus traumas con el psiquiatra y todo lo que quieras. Ayer, precisamente, vi que se murió cuando subió los ciento y tantos kilos que le habían hecho bajar en el hospital. Pues, es una descompensación, imagínate, imagínate el corazón. Como se lo dijo el doctor, cuando llegó con esos ciento y tantos kilos más, que le habían bajado, le dijo, güey, vamos a ver si podemos hacer algo por ti, porque neta, o sea, lo que acabas de hacer es suicida. En efecto, lo internan y, obviamente, su corazón dijo, no, ya no dio para más. Qué barbaridad, qué barbaridad. Pero ya vienen otros nuevos casos, oye, porque imagínate que yo, si no veo la muerte de este gordito, todavía me la sigo pensando que va a bajar y va a bajar y sí le van a poder atinar. Sí, hay que ver la continuidad, tienes toda la razón, hay que ver las continuaciones para saber, para saber qué pasa. Y para tenerlos en líneas, chicas. Oye, a mí me da mucho gusto, profesor, sí, hay que motivarnos. A mí me da muchísimo gusto cuando la gente logra su objetivo. O sea, cuando logra pagar sus 200 kilos y están así, me da muchísimo gusto. Y luego, cuando van a los de las cirugías y eso también está bien bonito, a mí me gusta que la gente, qué padre, que les vaya bien. Cuando les cuelga todo el pellejo, que les trae el verdadero shock de lo que fue haber hecho eso con su cuerpo, porque ya hicieron lo correspondiente a bajar la grasa, pero la consecuencia está en el pellejo que se cae. Claro. Y la solución maravillosa de que te cortan, les cortan un pofe de así, a veces 14, 15 kilos. Toda la piel, toda la piel que queda. Toda la piel. Qué cosas más impresionantes hay en esta vida ahora. Pues esa es la recomendación, hay que seguir viendo en todos esos programas para motivarnos ahorita en nuestra cuarentena. Fíjate que cuando René Franco bajó de peso, no sé si se puso el... Perdón, estoy estornudando. No sé si se puso eso, el pay. Plástico, como se le llame. Pero bajó mucho de peso. Cuando fui a un programa... Sí, muchísimo. Lo vi súper delgado. Tampoco no lo vi, no, no vayan a pensar. Pero le jolgaba todo el pellejo, wey. Yo ya no sé si se puso. No sé si se puso el programa de a la medida, wey, de yo a venido. Creo que ya sí. Sí, lo saben. Pero sí bajó muchísimo de peso. Y yo también bajé mucho en una época, había engordado muchísimo y bajé también, pero son épocas, pero hay que hacerlo, hay que proponerte un día, decir, a ver, ya está aquí y ya lo que subí hay que bajarlo y lo bajas y ya. ¿No? Sí, pero en tu caso o en el caso de otras personas es muy poco y realmente tu piel vuelve a... Si me explico, no te necesitan hacer a la medida. Sí, no, no bajé 50 kilos, no, pero de todo modo sí hay que estar siempre pendientes y estarnos cuidando poco a poco. Bueno, no poco a poco, día con día más bien y poco a poco bajando. Día con día, viendo a los gorditos para que nosotros cerremos la boquita. Así es, así es. Día a día y bajar poquito a poco es lo más saludable, pero bueno, ya llegamos al final de este lunes, Claudia, un placer. ¡Uno, piachere! Sí, un placer y vamos a estar ahí en el chat echando oye, muy buena tu recomendación de Chabela, todo el mundo escribió que gracias a tu narrativa y a tu narración lo habían visto y que estaban muy contentos y que se había gustado y bueno, ya la comentaremos en el chat en vivo y pues seguimos aquí y mándenos sus recomendaciones, por favor, escríbanle Claudia a tus redes sociales. La del casa Twitter, Claudia del casa en Instagram y el chat. Bien, yo estoy como Lupita Martínez A en Instagram, en Facebook, en Twitter y creo que ya, ¿no? Sí, y el programa también tiene un Facebook que también es de Historia en Historia, un Instagram que es de Historia en Historia, en Twitter es The East en East y escríban, nos mándenos fotos, creo que quedé, hace ratito les dije que iba a publicar algo, ahorita que me acuerde que es, se publicó inmediatamente, pero no me acuerdas, Lupi, ahorita lo escribí aquí, ahorita lo reviso, pero bueno, por favor, visítenos y compartan el programa, denle like, les suplico que denle like, suscríbanse, hagan sus comentarios los que quieran, críticas y platicamos con ustedes, ustedes, pasen a la tienda que también está en un tweet fijo, en East en Twitter y en Historia en Historia en Facebook, ahí está la tienda, por favor, pasen lista. Gracias, Mille, todos. Gracias a Lupita, gracias producción y a ustedes gracias a todos. Nos vemos. Bye. Gracias, gracias, besos. Chau.